Y hoy la doctora Natalia Miranda responde a una pregunta precisa que nos han hecho llegar sobre el control de la diabetes. Hoy en Hablemos de Salud vamos a responder algunas de las preguntas que comúnmente las personas con diabetes tienen en la consulta. Hoy les traigo la pregunta de Lorena. Lorena, que vive con diabetes tipo 2, me pregunta Doctora, ¿cómo me puedo dar cuenta que mi control no es el adecuado? ¿Qué debo sentir? ¿A qué síntomas debo prestar atención? Y entendamos que un buen control significa que la glucosa del dedo que uno puede medir en su casa debe ser menos de 130 antes de las comidas y menos de 160, para algunos menos de 180, a las 2 horas de comer. Bien, entonces, ¿qué síntomas debería sentir Lorena si tiene los valores algo por encima de las cifras que les acabo de nombrar? Pues en la mayoría de los casos, ningún síntoma. Cero. ¿Por qué es esto? Porque realmente los síntomas de hiperglucemia, de glucosa alta, aparecen cuando la glucosa está muy alta. Es decir, que un mal control de 200, de 201, de 190, de 250, muchas veces no provocan absolutamente ningún síntoma. Por eso la importancia de realizar el control diabetológico a pesar de no presentar síntoma alguno, para corroborar que realmente estamos en meta. Por otra parte, claramente, que cuando los valores ascienden mucho más y escalamos a niveles de 300 o más, allí sí comienzan a haber síntomas. ¿Y cuáles son? ¿A cuáles síntomas debemos prestar atención y que son responsables de la hiperglucemia más severa? Pues los más típicos son la sed incrementada, un aumento en el número de veces que uno orina en el día, muy notorio, adelgazamiento, náuseas, en algunos casos vómitos, cansancio, visión borrosa, cefalea, entre otros. Por supuesto, ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, la consulta debe ser inmediata. Pero el concepto que les quería transmitir hoy es, no esperemos a tener síntomas de mal control para realizar nuestro control diabetológico. Porque allí no estaremos con un control algo elevado, sino que estaremos con un muy mal control. Y eso predispone a la aparición de complicaciones, las cuales podemos prevenir sin duda alguna, realizando los controles diabetológicos de forma adecuada.